Con los gladiadores del equipo amarillo, vamos a buscar a la chica, la más. La más... Renegona. La más Renegona. Usted es la más Renegona. No soy Renegona. Catalogada por todo el equipo amarillo por la más Renegona. Yo no soy Renegona, usted. Ya está renegando, ya tranquila, ¿no? Tranquila. Lo que pasa es que ellos me hacen. Pero tranquila. No sé, por favor. Pero es que lo que pasa es que yo les hablo bien y ellos comienzan que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero tranquila, tranquila, no. No pasa nada. ¿Y por qué no le ponemos la más antigua? Porque también ella cuántas temporadas ya lleva. No, esta es mi primera temporada. Jordi, ayudame a buscar a la más... La más coqueta. ¿Cuál es la más coqueta? Pame. ¿Cuánto tarde en maquillarse? Sí, muchísimo tiempo. Tocas, déjame, díganme la verdad. Es mentira. ¿Y usted qué hace infiltrado aquí? ¿Qué me pide maquillaje y que le ayude a maquillar? Ah, no, Fernando. La más bailadora, ¿quién es? Cha-cha. Elsa. Y... Siempre bailando, ¿no? Claro, pues claro, pues aquí. Y el swing. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Es sin ti. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Una F. E de... E de... Es una E... E de él ya sabe quién es. Es una E de él, Fernando. Es una E de él sabe quién es. Ustedes, a ver, ¿cuál es la más romántica a su estilo? A su estilo es... Ale. ¿Qué diga su frase? Mucho gusto. Mucho gusto, dicen que usted es la más romántica. ¿Qué es lo más tierno que he escuchado en toda mi vida? Corazón de pollo. Corazoncito de pollito. Mi sol. No, es que lo digas como eso. No, es que lo digas como eso. Ya terminó el programa hace dos horas. ¿Cuándo te vas a sacar? La suya. Primero el delineador, después la... Se ve bien, pero pues, bro. La más callada. ¿Cuál es la más callada? Vamos a buscar. Disimuladamente vamos a mirar a la más callada. ¡Jelly! ¡Jelly es la más callada! ¿Había todo así, Jelly? Hola, Jelly. No vimos cuenta que estaba Jelly. No vimos cuenta que estaba Jelly acá. Yo ni sabía que había venido al programa. Jelly, viniste bien. Que usted no habla tanto. Es como esos muñequitos que hay que apretar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya fue! Es de... Es de los muñequitos, lo apretar y... ¡Ya fue! Va a decir algo importante. Va a decir algo importante. ¿Qué quieren que diga? No. 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 No.